muy buenas noches gente como les va un gusto estar con todas ustedes y todos ustedes aquí este martes no recuerdo la fecha en historias de piel donde hoy queremos ponerle un poquito de calor el frío que realmente hace que la utilizamos para la gente que no estoy en uruguay aquí en montevideo concretamente está helando yo acabo de llegar de la calle y nada estamos aquí tratando de aterrizar aquí en el estudio de metrópolis fm gente les cuento ahora nos estamos arreglando para arrancar el programa de hoy para la gente que ya está en facebook live les mandamos un saludito y nos estamos acomodando como les decíamos para el tema de hoy que va a ser estoy en crisis con mi pareja un tema que va a traer un poquito de calor creo yo para amenizar con este frío aunque no siempre son calores cálidos sino que son calores que a veces nada queman desesperan porque justamente la palabra crisis de alguna forma si bien no se está hablando de cambio ese cambio siempre nos trae tanto una oportunidad como un peligro y entonces los peligros en el caso de las parejas no necesariamente son que haya una separación generalmente pensamos más en clave de separación como que si fuera la única manera de decodificar una especie como de fracaso si ustedes quieren proyecto a veces los peligros quedan como más en torno a que esa pareja continúa y continúa en terribles condiciones entonces a veces también es importante pensar no sólo en un buen continuar si no es menor para situaciones determinadas que se puedan vivir a nivel de pareja y que muchas veces se juegan a través de una crisis que vamos a ver que son situaciones como no puntuales pero sí situaciones específicas no son meras peleas no son meras discusiones no son un desacuerdo las crisis son digamos situaciones que interpelan situaciones que digamos mueven desde la base casi que como una especie de terremoto que se imbronea que interpela que pone contra la pareja ustedes quieren al sistema pareja en lo que hace a la continuidad pero la continuidad en términos del pacto que inicialmente se había generado una buena oportunidad como buena crisis para que se pueda hacer algo con eso reformular las condiciones de esa pareja o un riesgo también insisto tanto como para que se separe si es que se considera eso un mal final como para continuar desde una de un estar con alguien sin bueno nada sin que realmente pase nada por lo menos importante por lo menos que alguna manera uno sienta una sienta que vale la pena estar con esa persona así que nada veremos cuáles son las situaciones que desencadenan nada más las crisis qué pasa con situaciones externas entre comillas externas no hay que ver como las leemos también de lo que puede ser no sé una infidelidad lo que puede ser no sé qué pasa con las parejas por ejemplo que no han realmente roto lazos o lazos no que no han roto el cordón umbilical por ejemplo con padres madres familias primarias finalmente no y cómo afecta a toda la pareja qué pasa con la llegada a los hijos también cómo afecta a toda la pareja veremos que sale ya estamos con la cortina musical de historias de piel para arrancar con el programita de hoy que menos mal que viene la cortina porque si no les cuento todo el programa de entrada exclusivamente para ustedes para la gente que está ahí en facebook live así que vamos arrancando el programa de hoy con historias de piel con estoy en crisis con mi pareja comienza una nueva edición de historias de piel con los temas y enfoques que querías escuchar porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir es una presentación de androclínica líderes en salud sexual masculina androclínica para vivir en plenitud el milagro de la vida y séptimo cielo 10 años cumpliendo tus fantasías séptimo cielo puntocom punto uy muy buenas noches 21 horas 8 minutos en la república oriental del uruguay gélida noche ahora sí totalmente invernal programa que viene trayendo suerte la celeste no podemos decir nada no vamos a hablar más de fútbol pero cada vez que arrancamos un programa y en la previa también venimos con un festejo celeste muy buenas noches licenciado psicólogo sexólogo rubén campero nuestra productora estrella nicole midnik ahí está se la acomodando tras mío ya toma toma altura en su asiento ella mira todo de arriba ya con su cámara va controlando no rubén campero es casi un dron ella es como un dron de las alturas usted lo dice por la inteligencia artificial o por qué bueno si ponelo gracias pero bueno vamos a darle mal no te queremos no te queremos si igual Soto Chico también si ahorita nos acompaña por acá lo tenemos en la cocina Soto Chico está bravo es de bravo el invierno lo tiene bravo buenas noches gente fríos y calurosos saludos para toda la audiencia de historias de piel hoy esperemos con yo les decía a la gente de facebook live antes de largar al aire que el tema de hoy capaz que nos encienda un poquito vamos a ver que trae hoy es un tema en el cual Rocky no van a sonar por ahí sones de batalla sones de guerra porque hoy hablamos de que estoy en crisis de pareja Rubén Campero en serio cómo explicarte lo Rubén Campero primero tendríamos que tener pareja pero aparte de eso estamos en crisis es el tema de momento qué divino estoy en crisis con mi pareja gente y poco como le adelantaba a la gente de facebook live que un poco es esta chapa que se tiene cuando bueno se mira por ahí en el aire exacto al aire también es importante no olvidemos el vial y la vieja y querida radio también que es tan importante pero bueno les contaba que cuando hablamos de crisis no estamos hablando de meras peleitas discusiones nada contratiempos desencuentros estamos hablando más bien si ustedes quieren estrictamente cuando nos referimos a la palabra crisis es un terremoto y con terremoto me estoy refiriendo a que se mueven las placas tectónicas o sea que se mueve la base se mueve digamos los cimientos de lo que en ese momento se ha armado como pareja se podrá imaginar entonces la sensación de un movimiento de cimientos como todo eso que estaba en pie amenaza con derrumbarse además del derrumbe los miedos en medio de una crisis en este caso de pareja de que es lo que puede llegar a pasar con ese movimiento en donde van a quedar las cosas que se muevan donde van a quedar las cosas que caigan que cosas caen que cosas nada quiero que caigan y que cosas no quiero que caigan y también les decía a la gente que en estas crisis las crisis son cambio básicamente pero tienen un peligro como el chino es un ideograma el ideograma que indica crisis en chino tiene dos partes uno que indica oportunidad y el otro indica peligro riesgo entonces los peligros cuáles son los peligros de estas situaciones de crisis que se pueden dar a las parejas que pasamos que a veces las medimos en términos de años la crisis de los 7 años no sé bien no sé ni por qué se dice eso pero más allá de esas crisis aparentemente culturalmente esperadas quiero decir hay muchas situaciones que si las parejas es necesario o esperable que de alguna manera también se permitan ciertos movimientos de cimiento para a ver si cómo resiste la cuestión y qué cosas nuevas aparecen luego de ese sismo ¿no? qué momento ¿no? qué momento cuando se mueven las placas tectónicas en la pareja y ahí me gusta la palabra tectónica entra en erupción todo volcán ha habido por haber en casa metiste nada pero sí está bien está bien ¿cómo? Rubén Campero para que nuestra audiencia se comunique con nosotros además de quienes están haciendo Martín y Aura a través del chat del Facebook Live tenemos también el SMS es 149 el Whatsapp 092 01490 092 01490 es el Whatsapp y es un tema que va a dar para que hablar porque quién en algún momento quizás no hoy quizás no ayer pero sí en algún momento tome, tome, mate tranquilo con esta noche amerita así que no no hay nada más uruguayo que un buen mate para calentar las tripas dirían ¿no? queda grosero al micrófono no, pero queda natural queda un uruguayo más ¿no? en plena en plena auge celeste patriótico el nacionalismo tan cerrimoso ahí uruguayo ahí está me traemos al mate al amargo decía ¿quién no en algún momento desde su desarrollo hasta el día de hoy ha tenido alguna crisis de pareja? porque no es solamente desde grande que se tiene crisis ¿no? porque ya de chicos cuando hay su primer noviecito noviecita tiene su primer desencuentro su primer crisis de hoy me dan celos no me dan celos ¿qué pasa? porque no todo es color de rosa desde el primer día claro, por supuesto mucho menos en el todos los rosas en los periodos de enamoramiento en las maripositas en la panza dirían ¿no? donde todo es maravilla porque vos estás idealizando lo cual en las primeras etapas esto va también a variar según la edad no es lo mismo en la adolescencia que en la vida adulta pero el enamoramiento tiene esta con estas maripositas con este entusiasmo con este sentir que todo es maravilla tiene una función concreta a nivel psicológico y a nivel de relación también básicamente es que yo logre ver a la otra persona como fantástica y eso me haga ganas me haga quedarme quererme quedar con esa persona todo el rato porque de alguna manera afianza el vínculo insisto no es lo mismo vivir esto cuando tenés 15 a cuando tenés 35 ¿me explico? o sea esto no quiere decir que porque estés desilusionado del amor sino porque se supone que tenés otra madurez en lo que hace a la construcción de ideales pero esto va a determinar también que las parejas bueno ¿cuánto esa pareja dura? qué nivel de profundidad tiene la pareja que vos estás viviendo incluso también desde dónde es que vos haces un pacto de alianza con tu pareja ¿qué quiere decir pacto de alianza? es esa no es la razón por la cual yo elijo a alguien no es la razón porque me gusta a alguien y me enamoré ¿por qué me enamoré de? si supusiéramos que el amor como se dice culturalmente es el único elemento de ligazón por lo cual yo estoy con una persona sino es un elemento a veces más inconsciente y es un pacto no es solamente una cosa mía sino que es algo como más vincular y que se puede rastrear en lo que hace a la historia de esa pareja tratando de ver cuáles fueron las expectativas las más de las veces inconscientes que cada integrante tuvo y que hicieron una alianza inconsciente respecto a esto de para formularlo más fácilmente nos unimos para ¿para qué nos juntamos? es esa pregunta que cuando aparece una crisis seguramente se va a tener que revisar la pregunta fundante y original de esa pareja ¿para qué nos juntamos? nos juntamos porque nos sentimos dos niños descarriados dos niños solitarios que están buscando de alguna manera una protección de un papá o de una mamá idealizada ¿no? y todopoderosa que bueno venga a construir a partir de la pareja un búnker nos juntamos para generar una cuestión de aferrarnos el uno al otro en el sentido de que nadie venga a molestarnos nadie venga como a arruinar de alguna forma estoy tratando de transitar como distintos sentidos más psicológicos de esos pactos originales para que nadie venga como a ese sería un pacto más paranoide ¿no? o sea me junto y me aíslo puede ser también una alianza sexual me uno lo que me una a vos nos juntamos porque gozamos juntos y gozamos juntos capaz más de experiencias placenteras no solo sexuales sino placenteras pero bueno ¿cuánto de estas de este pacto inicial que pueden ser muchísimos se ponen en juego cuando entramos en crisis? ¿viste? cuando por ejemplo decís ya no sos la persona de la que me enamoré claro dejaste de ser lo rosa ¿no? lo maravilloso la mariposita que me hacía en la panza dejaste de ser ese ídolo ¿no? ya se adentró a resquebrajar eso esa es una primera crisis te diría yo que se da la caída del pedestal sí esa es una primera y yo habría que ver si decirle crisis o más bien un duelo de desidealización de ese ídolo de alguna forma que es esperable que nos ceden todas las parejas y vos siempre estás en una relación idealizada si hay algo que ahí no podés cómo construir yo le llamaría más bien un duelo ahora la crisis es más allá que dejar morir al ídolo por decirlo de alguna manera sino esto como más profundo ¿no? es hace tiempo que estábamos yo ya no te idealizo pero siento que ya no sos la persona de la que me enamoré porque yo tampoco soy la persona que se enamoró de vos hemos cambiado por supuesto que hemos cambiado y por suerte cambiamos cambio cada uno por su lado el vínculo cambió nos han pasado cosas y de alguna manera la vida nos va llevando nosotros nos vamos llevando también a reformularnos y a pararnos y decir che ¿vale la pena? queremos seguir con esto es decir los factores externos que quizá hayan digamos incidido positiva o negativamente nos han beneficiado los hemos sabido aprovechar a los positivos los negativos nos han jolvado demasiado nos hemos achanchado nos quedamos como demasiado cómodos y cómodas en la seguridad creíamos capaz desde el pacto original que la idea era juntarnos para salvarnos del mundo porque está difícil el otro no es un búnker los problemas siguen estando y la radiación te va a llegar igual entonces pero bueno ¿qué pasó ahí? resistimos los cambios como por ejemplo la llegada de un hijo una hija ¿cómo llegó además ese hijo? o sea ¿fue desde algún lugar también negociado? ¿fue una sorpresa? ¿cómo pasó esto? que también es tan importante todas estas cuestiones ¿hubo una infidelidad que quizá tuvo que pasar para que nos sentáramos a hablar de algo que no estábamos pudiendo hablar? eso no quiere decir que sea terrible pero que no lo podíamos hablar entonces ¿cuántas veces demoramos cosas y esperamos finalmente que la crisis se emerja de una manera ya no controlada? ¿viste que terrible ¿no? un terremoto viene de golpe no está ahí no me va avisarán yo que sé si es que se puede medir esto no quiere decir que vos lo puedas avisar el terremoto viene pero si vos de alguna forma estás medio preparado preparada sabiendo si vos vivís en Chile por ejemplo sabés que te va a venir y más tarde más temprano en algún momento va a pasar pero como en Uruguay los sismos casi ni se sienten casi ni se sienten porque ahí también tenemos tenemos y el último se sintió la verdad que muy levemente pero se sintió o sea que de a poquito Uruguay está entrando en el terreno geográficamente hablando de los sismos pero a nivel de pareja como si tú capaz que uno quizás lo intuye pero no lo quiere ver ¿no? sabés que se viene sabés que cuando se arme se arma pero la venís llevando y ahí como que de a poco vas abriendo los ojos y bueno en el momento que llegaste a un punto de límite que hiciste hasta acá llegué y acá sí se mueven las placas y que haya un buen terremoto y también en la preparación no es solamente una preparación para resistir no es solamente una preparación como para decir voy a estar preparado preparada para que nada se caiga no se me derrumbe la casa no solo eso sino porque la idea así es que no se te derrumbe demasiada cosa ¿no? bueno capaz que hay algo que se tiene que derrumbar porque no hay otra se tiene que derrumbar pero aún así también es prepararte no solo para la llegada del sismo sino para la aceptación del sismo el pos posismo no no pero incluso cuando viene en el sentido de que no sos un ser omnipotente que se va a salvar de las crisis que nunca le va a pasar nada y te va a tocar porque capaz que tampoco están uno pone el ejemplo del sismo hay crisis y crisis algunas las toleras mejor no pasa tanta cuestión pero también está esta idea de que vos dejes que la vida la pareja lo que te pasa con el otro te interpele y la interpelación esta pregunta yo te sigo queriendo yo sigo queriendo estar acá a veces no da el valor para hacerse esa pregunta se tiene que tolerar toda crisis o sea por ejemplo la infidelidad se tiene que perdonar eso va a depender de cada sistema por eso digo como lo maneje la palabra sea perdón es complicada viste que eso por lo menos lo que se habla normalmente es que en otras épocas las parejas duraban más porque la mujer me había placotado porque la mujer me había placotado claro porque todo se arreglaba entre casa y como que no había tanto hoy hay menos tolerancia hoy vos me engañaste yo no te quiero fumar más no te fumo más y ya está y acá se terminó y vamos a los papeles al divorcio o lo que sea o vamos y nos separamos antes como que era más más cerrado y bueno si pasaba algo y o te lo comías callado la boca o bueno lo negociabas entre comillas y lo aceptabas y seguías pero como que hoy un pelito afuera y ya está no te dolero ninguno pasaste a la raya y andá para tu casa yo para la mía y manejate ya no está tan mal visto ahora hago mi camino y vos el tuyo claro por eso yo planteaba también en el terremoto si yo estoy dispuesto a prepararme para el terremoto también o para las crisis en general pues esto te pasa con la vida ¿no? o sea cuando la vida te agarra mal parado o sea pues la vida te da revencaso la vida te da tu papo la vida te agarra un viento de repente a veces una avisa calma a veces un tsunami no sé la vida te agarra y vos vos podés elegir meterte en el búnker ahora si te metes en el búnker que no va a pasar nada no va a pasar nada no te va a agarrar ningún viento pero tampoco te va a agarrar nada entonces vos salís a la vida y también me parece que en esta cuestión de prepararte para el búnker es prepararte para el para el terremoto no pasa solo por decir que horrible viene el terremoto que por eso como me salvo sino decir a ver me animo a dejarme llevar por esto y a ver a donde me lleva cuando venga hago esto y esto para sobrellevarlo y encaminarme pero acepto y agradezco también las preguntas que se van a suscitar con esto como por ejemplo como mostrarías una infidelidad que me pasa en ese momento con eso vamos con un mensaje hola buenas noches lo mío si que es crisis terremoto mala suerte y demás tuve cuatro parejas y con ninguna de ellas tuve suerte yo fui bien de mi parte de los que he tenido mal agradecidos que no saben valorar a las damas porque pasa eso me pasa desde que tenía 20 años y ahora tengo 39 y sigo igual que pasa seré yo quizás los que están escuchando a más de uno le ha pasado a un sola y soy una chica que puede ser feliz bien familiar sin hijos los hombres algo piensan distinto a las mujeres usan y desechan y hasta a veces dañan psicológicamente mienten porque eso para mí porque eso para mí puedo ser feliz con muchas personas que lo son y me hace sentir muy triste alguna respuesta muchas gracias Rubén Gonza muy bien programa Jennifer gracias Jennifer es una época complicada esta por supuesto yo creo que también cuando digamos hay dificultades con la realización de esto porque antes antes y hoy también sigue estando muy vigente lo que un poco vos decías la gente arreglaba de otra manera incluso el tema de las infidelidades porque de alguna manera el modelo de pareja funcionaba para construcción de familia lo has hablado en varios programas el formato de familia ideal mamá papá y que pase lo que pase entre casa y seguimos adelante incluso a costa de nuestra vida a costa de lo que sea sigue pasando gente que sostiene algo y termina muriendo por sostener un sistema que es sumamente perverso hoy de alguna manera por suerte las cosas han cambiado tenemos esta cuestión pero también pasa esto que decía Jennifer también el desbalance de esta libertad de esta posibilidad como de elegir nos ha venido acompañada de la cultura de la luz y tíralo que viene muy por el lado del consumo o sea Bauman lo habla mucho en Amor Líquido él habla de relaciones de bolsillo relaciones que de alguna manera no me compliquen demasiado me entran en el bolsillo yo me las puedo sacar y poner cuando más o menos funcione la cuestión pero que no me interpelen mucho o sea que de terremoto nunca voy a llegar algún subconsito y afuera porque a la primera donde tiende un poquito te saco para afuera ya está arrancandonga digamos entonces eso también por eso yo decía pasar por un terremoto si yo llego a una crisis no es que no me funcione una pareja si yo llego a una crisis es porque me metí en la pareja la profundicé si llegué a ese registro ¿me explico? o sea porque solo los vínculos profundos pueden hacer crisis los que no son profundos se desligan pero no llega porque nunca llegó a cuajar o sea la masa nunca terminó como de armarse no sufren las dos partes igual claro y yo creo que Jennifer el tema de la queja o sea es que es un tema eso lo vamos a seguir hablando ahora a lo largo del programa cuando nos quejamos estamos como muy instalados en la rabia en el dolor y esperamos que alguien venga a hacer justicia como que alguien no sé algo uno lo dice y espera justicia y no la justicia no va a venir si no es de mi parte eso es un tema que tenemos que tener presente 21 a 25 estamos pasaditos unos minutos vamos a la pausa vías de contacto sms 1049 whatsapp 0920 10490 facebook historias de piel está el chat y también el live donde vemos a nuestro psicólogo sexólogo metamate con bufanda y todo estamos a puro a puro invierno y aire prendió todo sacate la bufanda entonces Rubén pero me siento así con bufanda y aire no es un buen mix para el invierno cuando salgas te quiero ver está bravo pausa y volvemos este espacio lo presenta Infocus equipo médico especializado en enfermedades infecciosas profesionalismo confidencialidad y respeto consultas por whatsapp al 096 297 297 hoy andamos con música sacra con la música de enigma me gusta este enigma no tiene un aire muy patrón son los creadores de nuestra cortina claro obviamente el chat se viene a hacer en el año 1993 esto es mea culpa en fin ahora arranco ustedes quédense tranquilos que los monjes van cantando pero ahora ahora viene salud grande para Betty que está prendida para Klaus y para Fernanda para Anny que están mandando saludos a través de el facebook siempre mandan besos y ponen manitos y que bueno saluditos y sonrisitas y también acuérdense de mandar audios cuando manden por whatsapp también que nos interesa sus voces muy bien a ver a ver mirá acá tenemos otro mensaje buenas en mi caso tenemos un hijo económicamente no va bien no hay un tercero de afuera parecemos la familia ideal pero yo me siento asfixiada como y como que se me está yendo los años al lado de alguien que ya no amo dice alguien que nos mandó mensaje a ver el tema del amor el amor es una problemática tal cual como ha sido presentada en nuestra cultura o sea a lo que voy con amor me estoy refiriendo a el fenómeno llamado romantización de las relaciones que viene mucho obviamente por el lado de las narrativas en las novelas los cuentos y demás en los cuales digamos por la romantización me estoy refiriendo más a un amor de tipo romántico a un amor más afectivizado o sea más vinculado con aquello que yo siento y que está afectivamente siento afectivamente el sentido de atracción en el bueno todo lo que conocemos desde el folclore popular que implica sentir amor por alguien de todas maneras también podríamos ver el amor desde una mirada como más integral y que está relacionada con bueno el respeto que siento hacia el otro la admiración que siento hacia el otro el componente también sexual que siento hacia el otro pero desde un registro también realista que evidentemente las cuestiones van cambiando que cada etapa de la vida es diferente además también en qué situación de la vida yo también me encuentro cuáles son mis expectativas de ese momento el pacto finalmente que hice con esa persona y conmigo mismo o conmigo misma es bueno me resigno es decir estoy en plan o en clave de resignación miro para afuera y pienso bueno necesariamente yo estoy necesitando pasión en mi vida la pasión lo soluciona todo capaz que sí particularmente para mí la pasión lo soluciona cambiar una situación concreta será que también he dado por digamos terminado un sistema en el cual no insisto en el cual también tengo una serie de prejuicios porque pienso que no va a funcionar entonces por ahí no hago nada porque nada tengo algún enojo no hablado porque el otro por ahí no se movió y yo esperaba que se moviera y estamos en una situación como de apatía pareciendo que somos algo cuando no lo somos o por lo menos no sentimos serlo habrá que ver también qué siente la otra persona o sea es como toda una cantidad de cuestiones antes de dar el veredicto de que esto se murió me explico cuánta cosa hay que repensar también cuando nos enfrentamos a eso la crisis o bueno esto no es una crisis porque las crisis son puntuales piensen en un terremoto es algo puntual esto no es una crisis y no siempre la culpa es de uno ¿verdad? claro siempre es de dos en realidad el otro día me comentaban conocidos no sé qué hacer porque mi pareja ya no está como antes hablando de nivel de sexo ¿no? ella como que le pone onda le pone ganas pero no no es lo mismo no se siente ¿habrá algún medicamento o algo para que tome tipo un viagra de mujeres? digo no sé pero ¿por qué? no porque no la noto igual que antes pero también es un tema de dos ¿no? o sea no es un tema que la otra persona no obtuve como al principio o tan la motivación mía quizás no es la que era antes ¿no? como que el costumbrismo o la rutina o hayan cambiado algunas cosas para que yo no motive a la otra persona como en el momento que me conoció ahí vos sabés que hay una con ese ejemplo que vos ponés Gonzalo me parece muy buena oportunidad también para mostrar algo o para reflexionar algo vinculado con el tema de la intimidad cuando la gente que sobre todo cuando está en pareja de tiempo que se supone que es una pareja profunda no sé lo que quieran entender ustedes por profunda de alguna manera siente que quiere solucionar algo que le está pasando sin hablar con la persona ya sea buscando un medicamento o hablando con un amigo que hablar con un amigo ayuda por supuesto pero sin pensar que esto se tiene que resolver con la persona lo que indicaría en principio es que aquí hay que trabajar con la intimidad claro qué pasa con la intimidad con el otro o sea es mi pareja es mi familia o sea no siento esa confianza de preguntarle a esa persona no digo qué es lo que no te ha gustado qué es lo que ha cambiado entre nosotros que ya no te no te excitas tanto o no te provoco como antes ahí pueden ser dos muchas razones se me ocurren dos es porque tengo ciertas vergüenzas para abordar lo sexual y porque nunca lo hicimos finalmente y nos da como cosita hablar de esto o porque incluso también tenemos una formación religiosa o moral o lo que fuere qué bueno que nos indica que estas cosas no debemos hablar y que deberían darse solas naturalmente o digamos realmente la cuestión es más amplia y yo lo que tengo es dificultades de conectar íntimamente con mi pareja por más que haya estado 15 años con ella o con él a ver porque si estoy yo un ejemplo tonto voy a poner si yo puedo estar desnudo desnuda frente a alguien si de alguna manera comparto la vida cotidiana es decir qué pasa por qué cuesta tanto porque a veces cuesta mucho esta cuestión de la intimidad con la intimidad me estoy refiriendo a lo sexual intimidad es realmente constituir a mi pareja en mi familia si ustedes quieren para reforzar para generar la idea de intimidad yo con los pacientes a veces trabajo esta cuestión de decir bueno viste cuando eras chico adolescente bueno cómo te sentías con tu familia está así está normal sí entre casa entre casa es decir si yo no logro esto incluso a nivel de profundidad cuando tengo que hablar de temas salados qué pasa qué pasa con la confianza también con el otro me explico o sea y qué pasa con el miedo a preservarme todo el tiempo o sea no hablo mucho porque capaz que me da miedo lo que me diga sí me va a dar miedo capaz que no quiero escuchar esa respuesta no lo planteo porque no quiero escuchar esa respuesta que pienso yo que ya la sé estamos tan acostumbrados a pasarle por arriba las cosas porque se supone que estamos más ocupados en cosas más importantes que bueno ustedes me dirán si las cosas que hacemos todo el tiempo todos los días son tan importantes como las que estamos hablando ahora otro mensaje Rubén Campero buenas noches hace tres años que estoy en una relación un poco enfermiza hemos tenido muchas idas y vueltas él me miente mucho y aún así sigo con él sufro si lo dejo pero también si no lo tengo sé que no es fiel necesito un consejo gracias lo que pasa es que ahí también es posible a veces con el sufrimiento que a veces tiene muchos a ver correlatos o mandatos de género esto es las feminidades son muy educadas también para estas cuestiones vinculadas con el aguantar vinculadas con el sufrimiento voy a de aquí me voy a basar más en estereotipos ¿no? a veces uno ve que ciertas feminidades para decirlo literalmente de forma cómica o caricaturesca se tragaron una telenovela con esto no estoy diciendo que fabulen pero sí que de alguna manera incorporan en la vida cotidiana la dramática no esta cuestión del sufrimiento desde incluso ideas que se han incorporado de que si se sufre finalmente como en el cuento de Cenicienta se va a lograr digamos nada mágicamente el momento de gloria evidentemente esto no pasa yo sé que la gente sabe que esto no pasa que la gente esté delirando y se crea Cenicienta ni que crea realmente en el cuento de Cenicienta pero han marcado tanto las subjetividades de mucha gente a través del amor romántico que a veces genera esta cuestión ¿no? hay muchos otros elementos que puedan hacer generar esta pregunta que te voy a hacer ¿qué te hace a vos estar conectada con el dolor? ¿qué hay en la cuestión de la angustia cuando él se va cuando él no te da bola cuando sabes que estás con otra persona ¿qué haces vos ahí en esos sentimientos? ¿para qué están esos sentimientos en tu vida? habría que explorar comparar con otras parejas incluso en otros momentos de tu vida también cómo estás vinculado con estas emociones que están que te colocan siempre en una escena conocida y es estoy al borde de algo ¿me explico? ¿hay algo puntual que los une más allá del dolor? ¿hay algo por ejemplo un sexo una muy buena intimidad que quizás los une más allá de la relación extra? en estas situaciones cuando hay mucho dolor angustia entreverada suele haber muy buen sexo aunque les parezca mentira ¿por qué? porque generalmente hay una vivencia inconsciente y no tan inconsciente de como estoy a punto de perder esto todo el tiempo todo el tiempo siempre es una relación tan al límite tan al límite tan al límite tan exacto tan almodóvar tan fogosa tan ardiente ¿cómo no voy a gozar? ¿me explico? si capaz que es la última vez que tengo relaciones sexuales con él o con ella en cambio si yo me establezco si tú tienes la cuestión que sabes que está ahí que es de todos los días ese es un desafío para la salud mental también muy importante de valorar aquello que yo tengo y no engancharme con fantasías de sufrimiento de que me pasaría si lo pierdo o la pierdo claro pero también hay que tener en cuenta que no con todas las parejas tienen la misma piel la misma química la misma satisfacción el tema es cuando encontrás a esa persona con la que enganchas en ese engranaje íntimo que no te haga daño de la otra manera ¿no? ay a ver cuando nos metemos en las pasiones de todo tipo de pasiones por eso mucha gente no siente pasiones las pasiones son peligrosas son maravillosas y a su vez peligrosas ¿no? entonces metes en las pasiones uno sufre cuando se apasiona y eso no sale bueno pasa con el deporte cuando uno se apasiona por un equipo sufre llora por un equipo que gana o pierde pero no del deporte que sea uno sufre cuando se apasiona cuando a alguien le interesa poco y nada el fútbol el básqueto la bolita gana o pierde capaz que te dice ah que bueno ganó perdió pero cuando uno se apasiona pone corazón pone alma en eso como que es más difícil entonces evidentemente cuando a ver puede ser con lo sexual puede ser con bueno pero particularmente en el tema de las parejas lo sexual es un elemento como muy 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 clave de esto uno generalmente no sale o no transita ilesamente y está bueno que no sea así porque si no la situación no te toca ahora que yo me quedé enganchado con la herida eso es otra cosa ¿me explico? está bien herirme pero quedarme enganchado crónicamente en una cuestión que me hace sufrir la herida bueno eso es otro harina o otro costal vamos a un consejo de San Diego de Enfocus vale aceite el test de VIH accesible y confidencial resultado en 20 minutos agendate por whatsapp al 096 297 297 clínica Enfocus toma el control y bueno a colación otro mensaje que llega y este me permitiría yo sin ser nada ¿no? ningún terapeuta enrabar una cosa con otra porque mira hola me enamoré me dejó y al hacer el duelo sufrí aprendí a conocerme y convivo conmigo bien de todas formas hace 8 años que nadie me llega entonces yo te pregunto ahí enrabada a la opinión del mensaje anterior a veces pasa que cuando uno deja una relación tan pasional tan fuerte como que después como bien decías como que no no hay alguien que te llene de esa manera ¿no? no llegas a la pasión así tan fuerte como con esa otra persona y tiene la palabra a ver cuando estás con bueno conmocionado tiene que ver con moverte con con emocionado o sea en realidad más que moverte es viste cuando en una asamblea se dice levanto la moción o sea una moción moción quiere decir que tenés que darle bola a eso que está apareciendo porque alguien hizo la moción cuando vos estás conmocionado es porque hay algo de la vida que te saca que constantemente te genera eso cuando vos viviste una experiencia en la cual te lograste meterla en el agua no te tiraste al agua como se dice y bueno sí te pasan cosas ¿no? hay gente que es muy kamikaze incluso masoquista inconscientemente y se mete realmente siempre en la situación donde no se debe realmente no está o se enamora justo de aquella situación que la va a joder que sabe que es la más complicada la más con la que va a perder seguro ahí hay otros elementos psicoanalíticos muy interesantes para analizar mucha gente cae en estas cuestiones porque disfruta con la transgresión y disfruta hasta con los sentimientos de culpa pero no me voy a meter ahí porque si no va a sonar como muy extraño no vamos a entenderlo y tal el programa no da para tanto pero bueno a veces pasa en esto que quedas conmocionado quedas conmocionada y lleva un tiempo porque cuando volvés a permitir que pase algo o sea que esto no es tan consciente vos tenés que recordar tu cuerpo y es un cuerpo por el cual pasó una persona su cuerpo cada más lo marcó digo cuerpo en términos metafóricos tu cuerpo literal sí material pero también tu voz tu subjetividad está conmocionada me explico y cuando vos te volvés a enamorar es como de alguna forma si se quiere o sea volvés a dejar que en tu vida también reviven los fantasmas de viejos amores que también tocaron tu vida y es bueno que así sea es bueno que le brindemos pleitesía le agradezcamos los dejemos pasar así como hacemos con nuestros ancestros o con los fantasmas que nos puedan visitar de situaciones no resueltas de nuestra infancia incluso recibirlos agradecerles por lo que nos enseñaron incluso por el dolor que nos provocaron y dejarlos pasar para que haya espacio para una nueva situación a veces quizá me esté cerrando a las ganas que pueda tener de estar con alguien y no necesariamente es porque el fantasma me lo está impidiendo sino que soy yo quien está reteniendo al fantasma para que se quede acá y yo tenga la excusa finalmente de decir no en realidad es que no me vinculo porque sigo muy herida o herido por lo que me pasó entonces cuidado con esto también que a veces manipulamos a los fantasmas buenas y frías noches para escuchar el programa en cucharita con alguien la crisis es lo mejor que nos pasa pues todo es evolución todo, todo es cambio el universo está en permanente cambio de evolución y depende de cada individuo resistir o mutar yo pasé por muchas crisis gracias a Dios al principio me preguntaba por qué y hasta que un día me pregunté para qué me está pasando esto yo tengo una frase que siempre practiqué en mi pareja lo que se queda adentro se pudre eso creo es una de las bases de una sana relación un abrazo Mario y dice Rubén toma mate capaz que consigue una auspiciente de hierba ahí está hago gesto de publicidad si no no lo escuchan la radio ahí está ahí está bien consejo bien asistente de marketing asistente de marketing pero bueno sí no este ni que hablar que esto de poder hablar es fundamental crear lazos evidentemente que tener intimidad vincularnos es realmente vincularnos o sea qué quiere decir realmente vincularnos que a ver suena como cuidado vamos a ver en serio que hay vínculos en serio y otros que son mentiras no quien tiene la potestad también para decir cuáles son más en serio y cuáles son más mentiras pero tenemos capaz que la mayoría de los vínculos que tenemos son más banales o sea está bien ahora darnos la oportunidad de tener vínculos cuál sería la palabra más profundo una palabra un poco vieja ya antigua pero vínculos donde los cuales yo me deje atravesar y puedo atravesar realmente al otro capaz que en esta cuestión como yo lo traigo siempre al principito esta cuestión de domesticar crear lazos como le decía el zorro no con la expectativa obsesiva del control de que finalmente esto me dure no es un producto del supermercado las cosas capaz que no duran o no sé si la cuestión es que duren o no duren no sé pero bueno vincularnos desde este lugar de la magia de lo que está pasando ahora con eso una más antes de la pausa haciendo referencia a lo que hablabas del dolor en las parejas con el sexo hola eso me pasa ¿qué puedo hacer? tengo buen sexo pero sufro y él lo sabe y lo hace peor Ana ahí hay muchas cosas para decir también no nos da el tiempo hay una problemática yo sé que porque todo no se puede arreglar por la psicoterapia incluso para un estado para un país para un gobierno es muy caro invertir todo lo que tiene que ver con salud mental en lo que tiene que ver por ejemplo con psicoterapia la educación es un factor fundamental en estas cuestiones y la educación sexual con perspectiva de género es muy importante que realmente hubiera una en serio educación sexual que trabajara también esta cuestión de digamos formar las subjetividades también para la libertad para la apertura no para luz y tírelo sino para que las personas no quedemos enganchadas a veces en situaciones como estas que tienen explicaciones varias pero la pregunta de vuelta está en torno al dolor y que le pasa a una mujer y particularmente a las mujeres que son muy educadas en esta cuestión sacrificial y el sufrimiento y estar en este rollo de darle vueltas y darle vueltas que hasta aprenden si se quiere a veces hasta erotizar estas situaciones tan terribles muchas mujeres yo creo que a veces quedan atrapadas es un círculo de violencia también no es que el hombre las esté violentando con esto sino que quedan atrapadas en una situación violenta de la cual no pueden salir porque todo se explica por el amor yo lo quiero lo necesito mentira realmente capaz que eso es mentira pero te educaron desde un lugar de que sos un ser que tiene que depender de alguien porque si no no podés existir o no podés sostenerte en la vida entonces cuidado con esto y particularmente con la educación de las niñas para la gente que tiene hijos e hijas también es muy importante no declarar nenas soberbias de que se la creen todas y no necesitan nadie no me refiero a eso sino nenas esas que tienen que ser rescatadas exactamente me gustaría dejar eso con el mensaje por favor que es fundamental pausa y volvemos este espacio lo presentó Infocus equipo médico especializado en enfermedades infecciosas profesionalismo confidencialidad y respeto consultas por whatsapp al 096 297 297 don't tell me that you wanna live año 1994 la música de Ace of Base sonando cuando son las 21 horas 50 minutos y ahí cayó Nicole dijo ah Ace of Base don't turn around clásico de clásicos ese grupo me encantaba como desapareció como todas las cosas duran un tiempito y eso que duraron algunos años más duran como 3-4 años después su mayor éxito fue All That You Want el saxo famosísimo comparto lo de la educación sexual integral criamos niñas y varones con la fórmula perfecta para que se dé la violencia de parejas que vemos todos los días muy buen tema abrazo grande Victoria tal cual Victoria sí tenemos una idea tan cuadrada de la educación sexual a nivel popular y yo les diría que a veces la gente que trabaja en el tema también a veces la tienen un poco cuadrada en esta idea de que finalmente la educación sexual es educar para la vida o sea no es ninguna digamos evangelización no es meterle ninguna ideología de género a nadie digo porque esto es el argumento que están utilizando ciertos sectores conservadores sino que es tratar de generar espacios obviamente que para esto hay que tener muy buena formación que no pasa por leer un libro ni hacer un posgrado sino también pasa por revisar tu propia vida como sujeto que está comunicando algo a la hora de proponer un espacio pedagógico pero finalmente la educación sexual es una educación para la vida donde de alguna manera las chiquilinas de cualquier edad adolescentes incluso también personas adultas puedan intentar en la grupalidad también o sea poner en juego las dificultades que se tienen para con la vida sin que eso por supuesto es una terapia porque no lo es pero donde generemos discusiones y reestructuremos la cuestión de las redes entre las personas de darnos cuenta que finalmente a todos nos pasa lo mismo buenas noches excelente programa quería comentarles que estoy atravesando quizás la crisis más extraña que he vivido tengo una relación con alguien a quien su pánico al abandono o su temor al vínculo más profundo ha hecho que las distancias o las desconexiones nos hayan desfasado quizás de esas perspectivas que al principio teníamos como si quisiera controlar el amor comprendiendo ese proceso de ella es que decidí apartarnos muchas gracias un saludo desde Cordón si esta cual pasa que claro por eso digo meterte en el agua y en las pasiones o dejarte ver por otro esto en el sentido amplio del término o sea y poder ver a otro vincularte desde otro lugar y tampoco esto quiere decir que porque logres esa intimidad tan profunda eso vaya a durar para toda la vida porque también los vínculos también cambian puede durar para toda la vida como no puede durar pero cuando conectas con esa posición te vienen todos los miedos y por más que tengas experiencia por más que hayas tenido no sé 10 amores atrás quiero decir no sea por supuesto que sí eso te da un cierto training de alguna manera pero hay miedo hay miedo miedo a la intimidad miedo al abandono miedo bueno el tema es aprender cuando uno conecta con ese miedo Klaus Higl dice puede existir pasión y de cualquier forma cuando el vínculo carece de presencia en los momentos importantes el amor comienza a mermar y desde luego va de la mano con que la pasión se vaya apagando o siempre presente y un abrazo sí tal cual vos sabés que me hiciste acordar ahí que cuando el vínculo digamos tiene más una alegación del pacto de alianza como se llama por el lado de la pasión corre el riesgo si de alguna manera no se trabaja más en que se transforme en violencia porque la pasión es devoradora de alguna manera ¿se acuerdan? de azúcar moreno devora más otra vez y todas estas cuestiones no es literal pero sí es una cuestión que te devora y nada siempre es importante también esta cuestión de distancia y de separarme por la pasión es muy fusional y a veces con los vínculos muy fusionales indiscriminados la cuestión se vuelve más paranoica y demás empieza a haber un control para que nadie digamos rompa ese pacto original y nada todo eso va en escalada hacia la violencia Rubén Campero 21 horas 54 minutos da para hacer 14, 15 programas de crisis parece recién entré en calor recién entré en calor si se nota en temperatura como que moderaste unos minutos y ya estás a full pero bueno tengo para decir pero y bueno Rubén Campero es una crisis esto ya está ahora es momento que entren los amigos de Durán Durán y te pregunten te digan te increpen te pidan que por favor nos digas de que y vamos a estar hablando el próximo jueves y les diré gente creo que en occidente nosotros veníamos con una cultura de represión sexual ¿no? si se piensa en lo que eran desde mediados bueno todo el siglo XIX el siglo XX ni que hablar era represión no se podían hacer las cosas de alguna manera estábamos muy circunscriptos a estructuras de pareja y demás y bueno después vino la revolución industrial la revolución sexual bueno está vinculada a la revolución industrial también con muchos cambios que han habido a nivel de la subjetividad pero no me refiero a la sexual en los 60 y los métodos anticonceptivos y cambiaron las costumbres a nivel sexual las sociedades han cambiado el mundo la 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 digamos la pos revolución industrial de los países desarrollados ha generado cambios en las conductas los comportamientos y los vínculos estaba bien revolución industrial igual o por lo menos así se encajarlo y de alguna manera también el sexo la actividad sexual ha cambiado de significado para las personas en general no sé ya que también estamos entregarados con cuánta valoración le damos a esto cuánta trascendencia vinculada con lo afectivo cuánta sacralización le damos a un encuentro sexual o es lo mismo tener relaciones sexuales tener relaciones sexuales es algo hiper sagrado o es lo mismo que ir a tomar el té con una amiga ¿me explico? entonces a nivel también de esa manualización hay una pregunta que la vamos a proponer para el próximo programa ¿sexo como deporte? ¿está bien? ¿está mal? o con amor o con amor o un poco y un poco si ponemos los dos extremos ¿no? o sea o me zambucco yo en una relación así súper como profunda íntima o es como que agarro una coagulada del supermercado cantidad o calidad bueno cantidad o calidad esta obsesión de llegar al fin de semana incluso aunque no sea un adolescente de que a alguien me tengo que levantar sí, sí, claro no importa si tengo ganas lo tengo que hacer sí, sí entonces y tiene que durar va a ser una noche esas boom dale que va y ¿sexo como deporte? muy bueno ¿no? sí, claro ¿Nicole vas a decir algo? ¿Nicole quedó pensando que te quedé callado ahí porque te vi que querías hablar no, porque me quedé no, si lo traté mal lo voy a romper no, me quedé pensando que da también en todos estos temas que has hablado muchísimas veces ¿no? digo por parte más que el hombre esto de demostrar como que es muy macho si sale con muchas personas con Tomás ¿no? pero ese también tiene una función de llenado es claramente que el machismo está en mi culo pero también hay una cuestión de llenado ¿no? algo tiene que pasar la vida está monótona parece que supuestamente la voy a llenar con a ver vamos a estar hablando muchas cosas entre ellas la sociedad actual que le cuesta mucho gozar y lo único que puede hacer muchas veces es exaltarse al estilo de una droga así que nada vamos a ver qué pasa ¿sexo como deporte o con amor? esto es lo que nos espera el jueves que viene y que está bueno ya se puso nerviosa Nicole ya esto va a dar para mucho vayan aportando lindo para entrar en calor en este frío invierno noche de Metrópolis noche de jueves nos espera entonces sexo como deporte o con amor Rubén Campero psicólogo sexólogo Nicole Minden nuestra productora estrella Gonzalo Soto quien les habla les agradecemos por habernos acompañado una nueva noche aquí en Metrópolis 104.9 95.9 estamos en el este no se olviden jueves pegaditos a Telemundo previo a la clasificación de semifinales de Uruguay que pasen lindo chao chao aquí termina otra entrega de historias de piel nos reencontramos el próximo jueves a las 21 aquí en Metrópolis FM porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir conducción psicólogo sexólogo Rubén Campero y Gonzalo Soto producción Nicole Mitnick fue una presentación de Androclinica líderes en salud sexual masculina Androclinica para vivir en plenitud el milagro de la vida y Séptimo Cielo 10 años cumpliendo tus fantasías séptimoscielo.com.uy Bueno gente nos estamos retirando del programa de hoy aquí en historias de piel que estuvimos abordando esos como les dimos en llamar sismos terremotos de alguna forma que son las crisis claro difícil a veces definir específicamente y no teníamos por qué ser tan rigurosos pero recordemos que las crisis son situaciones puntuales por eso la imagen del terremoto creo que es bastante adecuada para ejemplificar esta situación en digamos una relación de pareja que bueno ha venido con un tiempo y una profundidad determinada para que esto irrumpa de alguna forma e interpele la estabilidad interpele por dónde va interpele cuál ha sido el pacto de alianza que originalmente digamos convocó esas dos personas para estar juntas como esta crisis también digamos en crisis que son más aparatosas que otras como todos los terremotos o sea hay algunas que ni se sienten algunas transcurren de una manera como más lenta más silenciosas si ustedes quieren y otras son realmente muy muy estruendosas y estoy pensando desde factores como por ejemplo la llegada de un hijo sobre todo cuando es primero el primer hijo ni que hablar de una infidelidad situaciones de crisis también vinculadas cuando que no las mencionamos las parejas por ejemplo que tienen dificultades en cortar finalmente los lazos o de una manera infantil sobre todo con sus propios padres para poder organizar e inaugurar finalmente una familia más propia infinidad de situaciones que pueden desencadenar una crisis y de vuelta creo que una de las cosas fundamentales que planteamos prepararse también para las posibles crisis pero no solo prepararse en términos conservadores esto es lo voy a preparar en el sentido que voy a tener bien armado el búnker a ver si lo tengo bien provisto de distintas cosas sino también prepararme para los cimbronazos de la vida aunque no sean necesariamente agradables porque quizá en el fondo terminen siendo agradables por la enseñanza que me puedan traer las crisis como lo indica la palabra en chino el ideograma que indica crisis significa por un lado peligro pero por el otro es oportunidad en términos de este cambio entonces como lograr que las crisis de alguna manera también prepararnos para que las crisis nos agarren para que las crisis nos interpelen para que las crisis nos renueven las crisis son también si ustedes quieren no solo terremotos sino que son tormentas tormentas que vienen a limpiar y eso es muy importante claro pueden no lograr limpiar si es que me resisto mucho si es que no me preparé demasiado para este movimiento que finalmente la crisis genera pero si nos dejamos de alguna manera guiar por bueno esa preparación y por las cosas que suceden durante la crisis finalmente podamos encontrarnos quizá con un panorama mucho más claro más limpio y demás que no necesariamente tenga que hacer por separarnos sino por bueno por una continuidad en esa relación más sana y sobre todo por una no continuidad patológica a veces es mejor ni que hablar una sana separación que una continuidad en pareja de una manera asfixiante negativa contraproduciente para la individualidad de cada uno de los integrantes de la pareja mucho para decir como ustedes se imaginarán sobre estos temas vi que participaron y eso es súper importante porque claro es un tema más que nos toca a todos y a todas en general y muy muy de cerca pero bueno tenemos un tiempo acotado aquí en historias de piel y fue lo que pudimos por lo menos visitar a nivel de temáticas dejamos entonces crisis de pareja y abrimos para el próximo jueves aquí en historias de piel a las 21 horas después de telemundo para hablar de este tema que un poco lo anunciábamos cuando estábamos al aire que tiene que ver con ciertas banalizaciones por decirlo de alguna manera o liberación de las costumbres en relación al significado y valor que le hemos adjudicado a las relaciones sexuales antes eran situaciones más sagradas unidas a lo emocional en contextos de pareja y demás y hoy quizá el sexo tenga otros sentidos que bueno no necesariamente sean siempre ni para generar placer sexual ni para establecer una pareja ni nada sino que a veces puedan estar como más relacionados con una actividad que yo tengo que hacer porque se supone que la tengo que hacer en determinadas situaciones o en determinadas condiciones y que no siempre estoy motivado o motivada por un deseo sexual específicamente ¿de qué vamos a estar hablando entonces el próximo jueves? ¿de sexo como deporte? ¿o con amor? que es un poco lo que había agregado también Gonzalo respecto a esto para un poco diagramar de que estamos queriendo hablar pero ¿cuántas veces el sexo también es ejercido como deporte? ¿cuántas veces el sexo con amor no logra ser finalmente placentero? porque las cabezas a veces las personas se parten se disocian y bueno no gozan con quien aman y gozan con quien no aman así que bueno las complejidades de nuestras cabezas nuestros vínculos y demás siempre están presentes así que les invitamos para el próximo jueves 21 horas para hablar de sexo como deporte vamos a ver vamos a ver que sale así que ya pueden estar dejando sus comentarios en facebook aquí en facebook en bueno en distintas vías de comunicación que siempre cuando estamos al aire Gonzalo las anuncia y yo sinceramente en este momento no me acuerdo así que gracias por estar ahí y nos estamos reencontrando el próximo jueves para hablar de sexo como deporte nos vemos y nos vemos y nos vemos